Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y esta tiene que ver con los pilotos de MotoGP, el español Marc Márquez y el múltiple campeón italiano Valentino Rossi bueno, como ustedes saben, tanto Márquez como Rossi ven a Alonso con posibilidades en las 500 millas de Indianápolis porque los dos pilotos de MotoGP se sorprendieron al escuchar la noticia tomada por el piloto español de F1 bicampeón del mundo y lo valoran positivamente en la misma y bueno, esa es la noticia que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao